Hola a todas y a todos. Es un placer para mí hoy estar aquí en la Fundación Gaem y sobre todo es un placer ser portavoz y representante de 3.000 personas que conforman la organización de Novartis en España para poder compartir con todos vosotros nuestro compromiso y sobre todo nuestra vinculación y nuestra vida. Y nuestra realidad en todo lo que es gestión en cuanto a las relaciones con las entidades de pacientes. Una breve tarjeta de visita en la que no me voy a detener simplemente apuntar que Novartis es un grupo suizo que está presente en más de 180 países, que en España está presente en la sede de Barcelona. También tenemos en Madrid un edificio donde está el área de genéricos que es Sandoz y nos distinguimos eso sí porque tenemos un fuerte compromiso con nuestro país a través de cinco plantas de producción que están todas en Cataluña. Nuestra plantilla, como he dicho, es de 3.000 personas. Simplemente decir, un apunte para centrar las necesidades un poco del cuidado de la salud y de lo que requiere innovación y una atención especial. En estos momentos hemos de tener atención en todo lo que hace referencia a los aspectos sociosanitarios al crecimiento demográfico por la explosión y por la elevada demanda en esta área, al envejecimiento de la población con la consecuente necesidad de más cuidados y más consumo de salud, el aumento de las enfermedades crónicas y el incremento, como consecuencia de todo ello, de las mayores demandas de asistencia médica. Nuestra estrategia como compañía está enfocada en los pacientes y solo queremos trabajar en innovación, desarrollar los mejores medicamentos con las mejores técnicas para proporcionar las mejores soluciones en las áreas de mayor interés y que tengan más necesidades. Lo hacemos enfocados en tres divisiones, una que es la dedicada a innovación que es la marca Novartis, cuidado de la visión a través de Alcon y productos a precios equilibrados para todos los países y colectivos a través de una división de genéricos Sandoz. Como he dicho antes, la innovación y el compromiso industrial en nuestro país forman los pilares y tener en cuenta que nosotros investigamos, esto es una cosa que sí que creo que tiene sentido en el contexto de las entidades de pacientes, ya tenemos 6.000 científicos en todo el mundo que están investigando para aportar estas soluciones, pero sobre todo tenemos muy presente, la diversidad es un factor muy importante para nosotros y entendemos y queremos entender las necesidades sanitarias en todo el mundo, porque la salud no entiende ni de etnia ni de nacionalidad y entonces hemos de evaluar también y desarrollar fármacos que contemplen estas posibles diferencias y que se adapten a las mejores soluciones y contemplen la fármaco genética también. Como empleador, queremos ser un empleador de calidad, nos distinguimos porque nuestros trabajadores sobre todo están conformados por una plantilla cualificada, más del 75% de nuestros empleados son universitarios y tenemos programas de formación de talento porque una de las preocupaciones de la compañía realmente es ser capaces de retener y de captar a los mejores para poder seguir dando los mejores resultados. ¿Cómo entendemos la responsabilidad social? Para nosotros la responsabilidad social es generar valor a través de aquello que hacemos, pero sobre todo en nuestro caso de una forma responsable y al final como compañía la frase que resumiría mejor nuestra posición en esto es que queremos comportarnos como empresa igual que lo haría un ciudadano responsable y cómo se configura esta responsabilidad y este compromiso por nuestra parte, pues en el contexto de una gestión y de una filantropía. La gestión es la esencia y pasa por el primer nivel que es cumplir las leyes, o sea, toda compañía, toda institución, toda entidad, la primera obligación que tiene para ser responsable es cumplir las leyes. Luego existe un nivel superior que sería aquello que esperan las sociedades en cada momento y que puede cambiar en función de países, de necesidades y de momentos sociales diferentes que es ir más allá de estos estándares. En nuestro caso, pues bueno, como se ve en la slide, vamos más allá pues con códigos de conducta, estando suscritos al pacto mundial y otras cosas que veremos un poco más adelante. Y luego pasaríamos al nivel deseado, ¿cuál es el nivel deseado? Pues esto ya es la excelencia en la responsabilidad y es todo aquello que es devolver a través de la propia actividad réditos a la sociedad en devengables a partir de la propia razón de ser. En nuestro caso decir que nosotros invertimos un 3% de nuestras ventas a programas dedicadas a acceso a medicamento, no solo en cuanto a poner a disposición de personas y colectivos el medicamento, sino también a través de investigar en causas y en áreas de salud para las cuales nunca esperamos ningún rédito en los devengos y en los productos o las moléculas que seamos capaces de desarrollar en esta investigación responsable. Nuestra responsabilidad se fundamenta en cuatro pilares, que es muy simple, ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? ¿quiénes lo hacemos? y ¿dónde lo hacemos? En nuestro compromiso en el que hacemos va vinculado a la relación con las comunidades y las personas en las cuales tenemos actividad. Dentro de este entorno podemos decir que los principales proyectos que tenemos son el dedicado a la malaria, con una liberación de más de 750 millones de tratamientos desde el año 2001. Todos estos programas ninguno tiene ánimo de lucro. El programa de la lepra, que es la medicación sin cargo que se ha ampliado últimamente con la OMS para la erradicación de la lepra, los aspectos vinculados a la tuberculosis, el programa Glibeck de asistencia a pacientes para los países donde no hay acceso a los sistemas sanitarios para esta medicación. Como he comentado antes, tenemos el Instituto de Investigación sin ánimo de lucro en Singapur, que trabaja principalmente en tuberculosis, dengue y malaria. Y luego tenemos recientemente un área en la que creemos que es un nuevo futuro y una nueva manera de trabajar en responsabilidad, que son las iniciativas que están vinculadas a negocio responsable. Esto es, en países con un nivel de desarrollo medio, ir más allá de lo que son patologías de transmisión infecciosa y trabajar también para hacer accesibles medicamentos y tratamientos, así como la formación y la distribución necesaria en la mayoría de los países para cuidar de patologías crónicas, como puede ser la diabetes, la hipertensión e incluso otras no crónicas, pero que ya van más allá de las infecciosas, como sería el tema del cáncer de mama. Otro aspecto muy vinculado al triángulo que os he querido compartir desde un principio es todo el tema de la ética en la conducta empresarial. O sea, hacer y llevar a la realidad nuestra propia actividad pasa, por supuesto, por hacerlo de una forma totalmente trazable, transparente y compartible. Nosotros tenemos integrado en nuestro proceso de negocio diferentes prácticas que hacen que realmente la trazabilidad y la demostrabilidad de cómo estamos haciendo las cosas en cada momento de la cadena sea algo contrastable, además, por terceros, auditable y publicable. O sea, nosotros tenemos el compromiso, nuestra memoria de resultados, es de triple cuenta de resultados, en las cuales también reportamos no solo beneficios económicos, sino también todos aquellos aspectos vinculados a aspectos sociales, medioambientales. Para que veáis un poco el contexto de esto y nuestra relación en este entorno, o sea, las compañías últimamente, el mayor asset que pueden tener es la confianza, estamos en el momento de la confianza. Nosotros empezamos a trabajar ya en este entorno de confianza en el año 99, empezando a poner medidas más allá de estos estándares legales para poder demostrar este compromiso con la transparencia y, como siempre yo digo, una entidad con 119.000 empleados en todo el mundo no está exenta de riesgos, pero los riesgos los ponen en la práctica las personas, nunca las instituciones. En los aspectos vinculados a empleados, ya he dado una pincelada al principio, pasar por alguna de las iniciativas que creo que son relevantes. Una es el programa de salud para el empleado, no por el empleado en sí mismo, pero la importancia que tiene este programa es porque queremos, además, compartir esta calidad de vida con las familias y los entornos, con lo cual no son programas vinculados solo a cuidados médicos, a revisiones, sino que son programas de concienciación, de activación y de tomar medidas en cambios de estilo y educación en nuestra propia familia hacia nuestros mayores y hacia nuestros menores. Este tema importante, y que veremos más adelante, como hemos podido aplicarlo también en aspectos vinculados a entidades de pacientes, es el desarrollo, o sea, del talento y la diversidad. Lo he dicho al principio, lo apunto aquí, y es una constante en nosotros, capturar todas las ventajas de la diversidad, atraer al talento y engrandar este pool a través del respeto por las diferencias, porque al final la diferencia es lo que da riqueza y un capital diferente y nos saca a todos del monopensamiento, que solo nos llevaría siempre a tomar las mismas decisiones y nunca encontraríamos soluciones diferentes. Un ejemplo de este compromiso es que ya desde hace mucho tiempo nosotros colaboramos con la Fundación Integralia de DKV, nuestro call center está formado por personas todas que tienen discapacidades y hemos de decir que tenemos un servicio, o sea, no podemos estar más de acuerdo en la integración de la diversidad como un elemento diferencial y enriquecedor. ¿Cómo no tendría sentido acabar este compromiso sin hablar de la gestión de recursos y la responsabilidad con el medio ambiente? Yo creo que además en los entornos occidentales nadie concibe una actividad de cualquier empresa o compañía, incluso individuo, que no tenga respeto por el medio ambiente. Al final, ¿a qué nos llevaría y por qué tiene sentido esto? Pues bueno, porque realmente la responsabilidad es lo que da sentido a las maneras de trabajar, los valores hay que integrarlos en todo el proceso de la cadena de cualquier institución, empresa. El comportamiento es esencial para mantener ese crédito que la sociedad nos da a cambio de creer en nuestros productos y porque creemos que solo ser responsable puede dar mejores beneficios a la hora de trabajar y de tener este reconocimiento social más allá de nuestro producto. Pasando ya al tema concreto de cómo abordamos, cómo vemos, conociendo ya cuál es la filosofía de nuestra compañía, cómo vemos nosotros en este contexto trabajar para personas y organizaciones y entidades cuyo fin y objetivo final es la mejora de la salud. Bueno, nosotros nos hemos planteado esto no solo a nivel local, sino a nivel internacional y hemos hecho la reflexión y al final podemos acabar diciendo ¿qué pueden esperar? ¿cuál es nuestro compromiso? ¿cuál sería nuestra declaración? ¿de qué pueden esperar las personas y las asociaciones que tienen problemas de salud? Pueden esperar, como no podría ser de otra manera, acceso a nuestros tratamientos, seguridad y compromiso en la calidad, o sea, cumplir nuestra promesa en la solución de salud de que se esté tratando, sea un proceso o sea un medicamento, ese respeto y la participación activa de las personas en los servicios y las decisiones de salud, una transparencia, como habéis visto que forma parte de todo nuestro compromiso, en la integridad de los datos y en la información a través de la investigación clínica y sobre todo estamos yendo más allá porque queremos escuchar y queremos incorporar las aportaciones de las personas que van a ser luego los beneficiarios finales de nuestros productos desde el momento en que los estamos concibiendo y los estamos testando en los ensaños clínicos y sobre todo porque los protocolos y el diseño de los protocolos en sí tiene que estar adaptado a la realidad de las personas y este compromiso además, esta declaración, para qué nos sirve a nosotros como personas nos sirve y nos motiva para revolucionar, queremos cambiar, queremos incidir en cómo investigamos, en cómo desarrollamos y sobre todo en la producción y en las soluciones innovadoras nos obliga esto a trabajar para contemplar siempre esta perspectiva del paciente en todo aquello que hacemos y esperamos, deseamos y que nos permita colaborar a la transformación de la práctica clínica para poder aportar avances y beneficios sobre todo para los pacientes que los necesitan porque no hay una vida más extraordinaria que la vida normal. En este compromiso y dentro de esta cultura nosotros hemos llegado a tener realmente para que esto no sea un compromiso que queda ahí, no, nosotros trabajamos para que realmente esta visión y esta manera de trabajar esté insertada en todas las áreas de la compañía. Para ello hemos conseguido y tenemos el compromiso y la participación activa desde cada una de las áreas, todas las áreas que conforman al final la empresa deben, tienen, quieren y esperamos que tengan además más de un proyecto vinculado y trabajado desde esta perspectiva de considerar la persona que va a ser la beneficiaria de nuestros medicamentos como el eje y lo que da sentido a su trabajo diario. Como empleados también estamos comprometidos en los aspectos de voluntariado, esto ya es compromiso individual, desde luego la compañía y esta manera de trabajar nos facilita una plataforma por la cual podemos ceder tiempo de la organización para aspectos solidarios, pero sí que nos proporciona además una ayuda en poder conseguir y colaborar. Si en un momento nuestros principales compromisos o dentro del voluntariado nuestro estaba más enfocado a temas quizá más sociales que los hay y sigue habiendo muchas necesidades, poco a poco hemos ido evolucionando y cada vez estamos intentando también que este voluntariado y este compromiso de las personas que conformamos la organización y que queremos personal y voluntariamente colaborar vaya más enfocado además porque tiene sentido en este contexto de tener en el centro de lo que hacemos a las personas que van a necesitar de nuestros servicios pues realmente contemplar que cada vez más entidades y asociaciones vinculadas al cuidado de la salud puedan beneficiarse de nuestro voluntariado. Nos relacionamos como escuchando, queremos escuchar las opiniones, las experiencias, las preferencias, las creencias de las personas que están afectadas por diferentes patologías, solo escuchando, yo siempre digo que en comunicación el primer principio antes de comunicar es escuchar, pues en esta filosofía el escuchar es lo que dará sentido a las decisiones que tomemos, responder al conocimiento a través de las percepciones tanto internas y los materiales externos para poder generar este cambio que sea beneficioso para todos y ayudar a este cambio en el sistema y colaboramos y cooperamos en todas aquellas iniciativas que se enfocan a mejorar el bienestar de las personas, esta interacción y este apoyo y este diálogo se construye de forma que podamos ayudar a las entidades a mejorar la valoración de sus propios asociados durante el año 2014 y 2015 pues se han llevado a cabo más de 100 colaboraciones con entidades y organizaciones de pacientes, tenemos y damos total soporte y apoyo a la transparencia y en nuestra interacción con estas organizaciones, publicamos los nombres de los grupos, los objetivos y el apoyo tanto nacional como internacional que se recibe por nuestra parte y tenemos totalmente reguladas por código de conducta interna, como habéis visto en todas estas medidas que tomamos nosotros para poder demostrar la trazabilidad y el valor de aquello que hacemos tenemos en práctica medidas y códigos internos para demostrarlo en este diálogo también decir que recientemente hemos ya lanzado una plataforma que es punto de encuentro y esperamos que sea no solo de encuentro sino también de colaboración una plataforma de diálogo que se llama Tú cuentas mucho, en esta plataforma ya como indica su nombre el protagonista de este espacio es la persona que tenga algo que contar en este entorno queremos en este contexto de conocer y compartir las experiencias porque nos importan para a través de esta diversidad de cosas que descubriremos poder mejorar entre todos y porque además esto no solo es importante sino que para nosotros es muy importante hemos tenido proyectos y no me voy a parar en todos porque de los 100 he seleccionado algunos más relevantes y que quizá han tenido más trascendencia y han podido ser compartidos a través de los medios de comunicación, hemos tenido recientemente una campaña de apoyo al grupo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología y en colaboración por supuesto con CardioAlianza, una campaña de sensibilización sobre la importancia de la insuficiencia cardíaca, patología que causa la muerte después del cáncer como una de las más importantes, hemos trabajado también en una encuesta sobre el impacto social de la psoriasis para dar valor a la manera, un valor añadido a la forma en cómo se percibe no solo la patología sino en cómo se trata, hemos trabajado en campañas de información y concienciación sobre la importancia del diagnóstico correcto del asma alérgica grave hemos colaborado con las entidades vinculadas al trasplante para trabajar en la línea de fomentar la solidaridad hacia el trasplante, hemos tenido también el placer de poder acoger a muchas de las entidades en un foro para compartir e innovar también hemos participado en una aplicación pensada para la medición y el seguimiento de apoyo a pacientes con psoriasis, hemos trabajado con la organización Baja Visión para campañas de sensibilización alrededor de las necesidades de este colectivo y también en el Día Mundial de la Horticaria Crónica para concienciar a la sociedad a través de una exposición fotográfica de cómo la enfermedad afecta al día a día de las personas que muchas veces no lo sabemos porque estas personas que tienen estas patologías tan dramáticas que tienen estos efectos visuales además en el propio cuerpo muchas veces rehúyen el contacto con la realidad con lo cual es bueno saber cómo es la realidad de estas patologías para que podamos ayudar a que se busquen soluciones en el sistema y a que ayudemos desde todos los puntos de vista en el campo concreto de la esclerosis múltiple es decir bueno que tenemos un compromiso realmente consolidado con las personas y apostamos por la investigación tenemos iniciativas de concienciación desde el año 2008 que están en la línea de este fomento de diálogo en la comunidad de esclerosis múltiple trabajamos y esto es tarea interna nuestra investigando y desarrollando nuevas alternativas alternativas que mejoren la disposición de los tratamientos y que ayuden a avanzar y también trabajamos para encontrar ese tratamiento adecuado para el paciente adecuado y en el momento adecuado en empleabilidad aquí sí que creemos que en el momento actual esto es una oportunidad que marca la diferencia a nivel internacional y nosotros en España hemos tenido también la suerte el lujo y el placer de poder colaborar y hemos tenido a una persona que ha trabajado dentro de esta iniciativa que se llama Believe and Achieve y es una iniciativa para dar apoyo a jóvenes que tienen esclerosis múltiple para que adquieran experiencia profesional que sirve para promover entornos de trabajo para nosotros también nos ayuda en la captación de talento y a las personas las ayuda en ser conscientes de sus habilidades y de su capacidad de adaptación también estamos colaborando con la FEM en formación ocupacional en un programa de formación para personas con esclerosis múltiple ofreciéndoles posibilidades de prácticas no laborales para mejorar también su integración corta con las barreras corta con las barreras corta con las barreras fue una una iniciativa muy bonita porque quería ir más allá de lo que son los ámbitos de la salud quisimos socialmente ir más allá encontramos también otros socios y era una iniciativa promovida para intentar cortar las barreras y concienciar a los ayuntamientos y dotar económicamente el mejor proyecto que se presentase en ayuntamiento en cualquier ayuntamiento de España que lo presentase para disminuir barreras que fomentasen la movilidad y la autonomía de pacientes con esclerosis múltiple otra iniciativa que es la plataforma MI Acción que tiene material informativo sobre esclerosis múltiple y que cuenta con la colaboración de muchos especialistas la Casa Virtual que es un servicio que permite personalizar la vivienda de la persona afectada con esclerosis múltiple para lograr mayor independencia en su día a día esclerosis múltiple y concienciación ciudadana a través del Experience Cube que esto fue una exposición que ha ido circulando por varios entornos en la cual se hace poner a las personas de la sociedad general en el sitio y en el lugar y con las dificultades a través de un conjunto de pruebas que están hechas para realmente experimentar los síntomas de la esclerosis y ponerse en la piel de las personas que lo sufren Iniciativas de esclerosis múltiple también para ayudar a esta maduración y a este ir más allá en las entidades para apoyo en captación de fondos y apoyo hemos colaborado en la iniciativa M1 que era simplemente una iniciativa solidaria promovida por esclerosis múltiple España para recaudar fondos destinados a proyectos de investigación sobre esclerosis múltiple de esta entidad También Living Like You que es un programa de compromiso online que ofrece herramientas de apoyo a personas que tienen esclerosis múltiple Seguimiento y solidaridad Iniciativas de que permiten como las aplicaciones pues esta es una aplicación en este caso que permite a los pacientes con esclerosis hacer un seguimiento de sus síntomas y del impacto que esto tiene en su vida diaria Destapa tu solidaridad y llena este contenedor de esperanza es una iniciativa muy bonita precisamente de la fundación GAEM que la tenemos, la vemos cada día y la vivimos cada día yo diría que si hay alguna muy cercana es esta porque todos bebemos dentro de este compromiso saludable de beber mucha agua todos bebemos agua y todos vemos que nuestros compañeros tienen la cestita con los tapones es casi imposible olvidarse de dejar el tapón en la cestita de nuestro compañero y además lo vemos en los principales edificios tenemos siete puntos de recogida donde nos permite vivir realmente esta iniciativa como algo muy gratificante y la última que quería compartir con vosotros es justo de la semana pasada y esta la he agrupado dentro de este apartado que es conectando y compartiendo como no podía ser de otro modo estamos ahora en esta época de compartir pero ya en las redes, traspasando fronteras e igualando la capacidad de preguntar, saber y compartir de verdad la iniciativa esta se llama Mi Cuerpo, Mi Mente y Mi Voz ha sido una retransmisión en directo por primera vez en live stream a nivel europeo y hemos tenido la participación de un panel de expertos en el que había una experta española y además ha generado un buen diálogo en los aspectos vinculados a la salud física y cognitiva en esclerosis múltiple y sobre todo ha conseguido además que se hable de esto, que se comparta porque todos los que hemos participado o estando en persona o a través de nuestras propias redes hemos actuado como un amplificador para ayudar a conectar otras personas con la realidad y las necesidades de la esclerosis múltiple finalmente, todo esto que digo está muy bien, está puesto aquí pero al final debe haber alguien desde fuera que reconozca que esto que decimos, que hacemos pues que tiene algún sentido bueno, últimamente hemos tenido además el espaldarazo de que en un ranking que creo que es de los pocos que existen que reconocen actividades desde la perspectiva de los pacientes pues bueno, Novartis España ha salido en la valoración del año 2014 como la primera compañía reconocida por su compromiso en el pool de pacientes que se han entrevistado para hacer este ranking lo que nos ha llenado de satisfacción pero lo más importante es que nos ha seguido poniendo en la línea de visión para nosotros de seguir avanzando no podemos desfallecer y hemos de dar todavía más de lo que hemos dado hasta ahora también hemos tenido reconocimientos por otras entidades que están empezando a dar este paso en suponer un acicate en la labor de aquellos que estamos trabajando en este entorno muchas gracias por la atención espero que os sea de interés algo de lo que he expuesto y podéis contactar con nosotros a través de Tú cuentas mucho que para esto está hecho y si no, en la página web de Novartis tenéis un correo y un teléfono 24 horas para poder llegar a vosotros con cualquier consulta y compartir cualquier cosa que necesitéis muchas gracias 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 por ver el video.